Nadie sabe cómo era exactamente por delante el famoso vestido de estrellas de la emperatriz Sissi. La única descripción que tenemos es la de su cuñado Luis Víctor. En una carta cuenta que en 1864 Sissi se presentó en la boda de su hermano favorito, Carlos Teodoro, luciendo un espectacular vestido de estrellas con estrellas de diamantes en el cabello y un ramillete de camellias en el pecho. Además cuenta que Nene era una triste copia de la emperatriz, también con un vestido de estrellas. Esto último debe cogerse con pinzas, ya que el vestido fue una creación de Word y sus diseños eran exclusivos, por lo que no existían dos diseños iguales.